Mi nombre es Benjamín Carabalí, presidente de la Junta de Hacienda Comunal de Sierra Morena, Quinto Sector. Como se puede observar, aquí estamos viendo la dificultad que se nos ha presentado y cuando se ha llamado al acueducto con el BIN de que venga a solucionar el problema. Pero parece ser que el acueducto lo que quiere es que los medios de comunicación vengan a hacer la noticia encima de nuestros cadáveres. Están los colegios, están los jardines, están salones comunales y además están las viviendas, también el patrimonio, el patrimonio privado está siendo amenazado también en gran manera y el acueducto no quiere hacer absolutamente nada, porque esto es de la red matriz del acueducto que nos está causando este daño. Por este sector sube un tubo de agua potable de 24 pulgadas. El tubo está en el fragmentado, está averiado, o averiado, como dice aquí uno de los líderes. Podemos observar que parece ser en este sector. Vamos a hacer una toma más cercana. Como podemos observar, esto no es chance, no es broma, y el riesgo es eminente. Observemos acá cuánto, esta grieta que hay acá en el terreno. Esto está algo así como de unos 10 metros. ¿Dónde se está comenzando a formar esto? No, pero se va a confiar a regar aquí. Y eso es nada. Mi nombre es Rosa Villalín y estoy totalmente preocupada por esta problemática que hemos tenido con el acueducto. Ya van años, porque esto no es de ahora, esto ya lleva años, de hecho. Por eso, eso todo está deteriorado la loma, empezando porque ni siquiera le hace mantenimiento. Habían caraletas por donde bajar al agua y nadie le hizo mantenimiento. Por esa razón, todo se dañó. ¿Usted considera que está en riesgo su familia? Sí, totalmente, totalmente. Mi familia, mis vecinos, todo. Esto, el barro entero, esto está en peligro, en riesgo. Mi nombre es Emma Villamil y por lo tanto hacemos un llamado a todas las entidades que les corresponda solucionarnos este inconveniente que tenemos con el acueducto. Todas estas casas, todas estas de aquí para abajo tienen humedad. De hecho, yo creo que el daño viene del tanque principal hacia abajo. Este tanque pequeñito o esta construcción que hicieron aquí hace más o menos cuatro, como ocho meses que nos estuvieron sufriendo como dos o tres meses más con carro tanques porque estaban arreglando eso y vean nuevamente el daño sigue ahí. Entonces llamamos, hacemos un llamado a las entidades correspondientes que por favor nos ayuden a solucionar esto. Desde el barrio Sierra Morena de la localidad Ciudad Bolívar les habló Orlando Solano. En Noticias Caracol, el periodista soy yo.